El 14 de diciembre del 2020, la enfermera Sandra Lindsay fue la primera estadounidense en vacunarse contra el COVID-19. Hoy, tras casi dos años de pandemia, se han distribuido unas 600 millones de dosis y más de 200 millones de estadounidenses están completamente vacunados. Pero el primer aniversario de la vacuna coincide con la cifra devastadora de casi 800 mil muertos en este país por el virus. Y escuchen este dato, 73 millones de estadounidenses de más de 5 años y que son elegibles para la vacuna aún no la han recibido. Justamente hablando de esto, en Nueva York, los niños de 5 a 11 años ahora también deben mostrar comprobante de que recibieron al menos una dosis. Blanca Rosa Vilches nos amplía. Nueva York busca aumentar significativamente el número de niños vacunados. Por ahora, el 27% entre los 5 y los 12 años está inmunizado. Pero a partir de hoy, quienes no estén vacunados no podrán ingresar a espacios cerrados, como restaurantes o actividades deportivas, si no muestran por lo menos una prueba de la primera dosis de vacuna. Me parece una buena iniciativa. De hecho, él, que es el mayor, que tiene 5, ya tiene la primera dosis. Matthew, de 5 años, recibió la vacuna hace dos semanas, una decisión que su familia dice haber tomado porque los cuatro adquirieron el COVID en marzo del año pasado. Los casos de COVID han subido en todo el estado a 58%. La semana pasada era el 43%, dice la gobernadora. Al inicio da un poco de duda porque están pequeñitos y uno siempre tiene esa desconfianza. Pero después lo platicamos con mi esposa, lo pensamos bien y de hecho él lo pidió, dijo que la quería. Los niños mayores de 12 tendrán hasta el 27 de diciembre para vacunarse. Claudia Orellana dice no estar convencida de vacunar a sus hijos. Tengo dos de, uno de 10 años y otro de 5, pero para serte sincera, no estoy como muy segura de ponérselas. También el 27 de diciembre es la fecha que tienen 184 mil negocios privados para vacunar a su personal en Nueva York. El COVID no se ha ido, por el momento no se va a ir y esta es la parte que nosotros podemos aportar. En todo el país, Nueva York cuenta con el nivel más alto de vacunación en su población adulta, algo que también se quiere conseguir entre los más pequeños. El 89% de los neoyorquinos adultos ya está vacunado. Obviamente es un porcentaje que también se quiere conseguir dentro de los más pequeños. Si bien es cierto, las medidas que se empiezan a aplicar hoy, dice la gobernadora, podrían causar algún tipo de inconvenientes en un sector de la población, pero ella les recuerda precisamente que durante Thanksgiving, es decir, la semana de celebraciones del Día de Acción de Gracias se produjeron la mayor cantidad de pacientes y eso es algo que por supuesto no se quiere repetir en el feriado que se acerca de fin de año.